¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo cocemos en el horno y nos dará el Cooked Salmon Vale, vamos a comprobar cuánto de hambre nos devuelve cada una de estas comidas Y bueno, lo primero que vamos a probar va a ser el salmón sin cocer Y como veis nos va a dar un muslito de vida Y vamos a comprobar cuánto nos da el salmón cocinado Como veis lo comemos y nos da 3 muslitos Que la verdad es que está bastante bien y yo creo que sí que vale la pena cocinarlo Aparte como sabéis siempre opino que cualquier variedad de comida o de bloques o de lo que sea en Minecraft Siempre aporta algo A continuación no vamos a dejar de hablar del tema de la pesca Para continuar con los nuevos tipos de pescados que hay Como veis tenemos el salmón que ya hemos hablado de él El pescado de toda la vida El pescado de colores Y el pez globo Todos estos los vamos a poder conseguir pescando en el mar o pescando en nuestro río de casa Ya que como sabéis Minecraft no hay diferencia si es un mar generado O simplemente pues es un río chulo que tenemos nosotros en casa generado artificialmente Y una vez vamos a comprobar cuánto de hambre nos da cada una de estas cosas Vamos a ponernos la dificultad en fácil Y vamos a darnos el efecto de hambre Vale, vamos a empezar con el pez globo Como veis nos lo comemos Y nos da medio muslito Aparte de que nos está dando como veis Hambre 3 Veneno 4 Y Náusea 2 La verdad es que yo no me lo comería la verdad Es la peor comida de Minecraft con diferencia Y supongo que tendrá más usos Pero de momento los desconozco Así que bueno, en cuanto se me pase el poison vuelvo Bien, una vez se me ha pasado ya el efecto de veneno Y como veis este pescado es letal Vamos a probar los pescados que... El otro pescado nuevo que han añadido No voy a probar ni el salmón porque ya lo he probado antes Ni el... Ni el pescado de toda la vida Porque seguramente ya lo habréis probado vosotros Así que bueno, nos comemos este Y este nos da medio muslito igual Pero no nos da ningún tipo de efecto de poción Así que por lo menos es mejor que este Que nos da 7 millones de efectos malignos La siguiente no está relacionada con una textura Y es que han cambiado la textura de las cañas de azúcar Y ahora la textura que lleven Dependerá del color de la grass Y por tanto del bioma en el que estemos Si estoy aquí en planes como veis en el bioma donde está mi casa y mi mundo Como veis este... Va a tener un color bastante claro Sin embargo si nos vamos hasta aquí Hasta un bioma que tengo al lado de casa Que es un bioma más oscuro como veis Aquí va a tener un color bastante más... Más oscuro La siguiente novedad es respecto a una animación A unas partículas que han añadido nuevas Y es que cuando nos tiramos desde gran altura Como veis tendremos estas partículas como de... Si la tierra o el bloque que estemos se estuviese apartando Debido a que hemos hecho un hoyo Como cuando nos tiramos a una piscina y sale el agua Pues justo igual Y la verdad es que es un efecto que es bastante realista Aunque en Minecraft tampoco es que se busque mucho la realidad Pero bueno Que es algo más La siguiente novedad también está relacionada con la pesca Y es que han añadido dos nuevos encantamientos para la caña de pescar Y son suerte del mar y atrapar Y bueno como veis ponemos aquí la caña de pescar Y tendremos una probabilidad de obtenerlos Aunque como veis ahora mismo está bugueado O simplemente han querido ocultar lo que te da Pero bueno simplemente como veis cuando la encantamos Nos da que está encantada pero es un encantamiento vacío Así que bueno los aplico con el yunque y lo vemos Vale como veis aquí tengo dos cañas de pescar Una encantada con lure 3 y otra con lack of the sea 3 Y bueno supongo ya que lo que sirven los dos encantamientos Es que bueno os lo voy a decir según mi suposición Y bueno ya que lure significa atrapar Supongo que la de lure servirá para tener las probabilidades O sea para que lo que sea que esté pique antes Si tiramos la caña de pescar como veis aquí con lure Se supone que debería pescar algo antes Y la otra caña de pescar la de look of the sea Se supone que debería ser que tenemos más suerte Para obtener las cosas más improbables Que es lo que vendría siendo como el botín 3 O el fortuna 3 de las otras armas y herramientas Y bueno esto es lo referente a la pesca No hay más Pero bueno la verdad es que para hacer esto Que estaba bastante mal y que ya casi nadie usaba Pues esto animará un poco más a la gente A descubrir nuevos bloques y a descubrir estas nuevas cosas Lo siguiente que os voy a enseñar es los nuevos tipos de plantas Y los tintes que dan cada uno Como veis aquí han añadido un montón de nuevos tipos de plantas Y cada una dropea un tinta diferente Y bueno también deciros que todo esto lo podéis encontrar En los diferentes nuevos biomas En este mundo no porque ya está generado Pero en los nuevos biomas lo podréis encontrar Así que bueno vamos a ver los nombres de cada uno Como veis aquí tenemos el tulipán rosa Que nos da tinta rosa El girasol que nos da tinta amarilla Peony que no sé lo que es Que nos da la tinta rosa también Lirac que nos da la tinta magenta Luego tenemos el tulipán naranja Que nos da tinta naranja El tulipán blanco que nos da tinta gris claro La rosa que nos da tinta roja Luego tendremos el tulipán rojo Que nos da también tinta roja El azure Que nos da tinta gris claro El popi que nos dará también tinta roja La orquídea azul Que también nos dará tinta azul claro Y el allium que nos dará tinta morada Así que bueno Estos son los nuevos tipos de flores Luego están arbustos Que son el fern grande Y luego la hierba esta doble Y bueno lo dicho Todo esto aparece en los nuevos biomas Al igual que el nuevo bloque Que es como una tierra rara Que aparecerá en los nuevos biomas Antes de pasar con la generación de mundo Me gustaría enseñaros los menús nuevos Que han cambiado Y bueno todo se encuentra dentro de opciones Como veis ahora ya no hay ningún menú Ni de sonido ni de música Y es que han añadido Los menús de música y sonido aparte Para que podamos controlar mejor Lo que queremos oír Por ejemplo si no queremos oír animales Lo bajaremos Pero sin embargo si queremos oír Los bloques de notas Y la caja de música Pues esto lo tendremos al 100 De esta manera podemos regularlo mejor Por ejemplo si no queremos escuchar El tiempo Los rayos Esto viene bien para el vanish de los servers Pues lo ponemos en off Lo ponemos muy bajo Y así no lo escucharemos Bueno la siguiente opción que veis Aquí es una opción que no han implementado Que esto es que van a meter el botón Esto lo ponen super secreto Porque como no se puede abrir Esto es simplemente una tralidad de Mojang Pero ya está El siguiente menú son los controles Y como veis pues también lo han cambiado bastante Lo han dividido en secciones Así también han metido por aquí La sensibilidad Invertir el ratón El modo pantalla táctil Y todo esto lo han quitado de aquí De manera que ya está todo más ordenado Como si esto fuera el Optifine Y el último menú nuevo que han añadido Es el de resource packs Con el que podremos seleccionar Los que queramos Y se supone que más adelante Cambiar la textura de algunos O hacer que unos tengan preferencias sobre otros Pero esto ya veremos como lo monta Mojang Pero ya os digo En el momento de subir esto Pues no tenemos ningún tipo de información Así que no podemos decir nada sobre esto Y bueno un bug que he detectado aquí Es que están haciendo algo con los lenguajes Porque no hay ninguno O sea vacío vacío No sé A lo mejor lo están tocando Eso era porque crean una instancia nueva No tengo ni idea Pero están vacíos Y bueno ahora sí vamos a pasar a la generación de mundo Vamos a meternos en un nuevo mundo que he creado Y bueno como veis aquí Ya estamos en un nuevo bioma Que se ha generado nada más aquí Estos nuevos árboles Y se generan setas en las planes O no planes Esto no es planes No es planes Bueno pues en un nuevo tipo de bosque Se generan estos tipos de árboles No añaden nuevos tipos de madera Simplemente es la que ya estaba Y las hojas también Con setas y todo esto Y la verdad es que está bastante bien También como veis por aquí los caballos Ya del ano 5 Aquí están más setas de este tipo Y eso está bastante bien Aquí veis las nuevas flores Como veis por ahí Están las nuevas flores que he comentado antes Y bueno este es este Bueno este es uno de los biomas que hay por aquí Voy a ir recorriendo más Y si veo pues os los enseño Bueno también estoy viendo aquí Nuevas generaciones de mapa Como veis aquí ahora se generan A ver si generan gravilla En estos pequeños pozos de agua que había Y también los típicos bugs de siempre Que son siempre novedad en las versiones Como veis ahí Tenemos un precioso bug Que siempre nos acompaña Y bueno la verdad es que este es el segundo Nuevo mundo que genero Porque no estoy viendo ningún nuevo bioma Bueno aquí veis Esto me recuerda a 1.7 No estoy viendo ningún nuevo bioma Solo cambios en los antiguos Pero eso Es que no veo ningún cambio en lo que serían los nuevos Voy a seguir buscando por aquí un rato Pero si no pues Ya no se puede hacer más Bueno pues llevo un rato buscando por aquí Y no encuentro nada Si encuentro nuevos biomas Haré un vídeo conviándolos Todos los que encuentre Y bueno también podéis ver los nuevos biomas Ah bueno mira aquí hay uno nuevo También podéis ver si no los nuevos biomas En mis capítulos de supervivencia Que como sabéis los voy actualizando Y bueno no sé si esto será normal Pero son unos stream hills Aquí también con piedra Bueno algo raro No sé si es un nuevo bioma Pero al parecer parece que no Es un cambio en el bioma Ahora los stream hills también salen de piedra Pero bueno lo dicho Si encuentro más biomas Haré un vídeo con ellos Y si no pues ya lo podéis ir descubriendo vosotros Y en el caso de que no encontrase nada La wiki se va a actualizar Y aún así haré un vídeo explicando Sobre los nuevos biomas Así que bueno Y una vez enseñados los nuevos biomas Os voy a enseñar un nuevo tipo de mundo Como veis aquí en las más opciones de mundo En el tipo de mundo Ahora tendremos un nuevo tipo Que se llama amplificado Y bueno nos están avisando los de Mojang Que esto es solo para divertirse Y que necesita un ordenador bastante potente Y bueno vamos a crear un nuevo mundo aquí Aunque ya os digo que a mi también me va bastante La que ha dicho que mi ordenador es bastante potente Bueno pues ya estoy aquí en uno de los mundos Y como veis la generación de aquí es bastante Bastante impresionante Esto para construir está muy bien Tengo la distancia renderizada en short Porque de otra manera me produce lagazos muy épicos Y bueno como veis la generación de aquí es bastante Bastante impresionante Esto como dicen ya es solo por diversión Haré una serie aquí O sea os puedo adelantar ya Haré una serie aquí Cosas que me voy a fijar ahora Si se generan ores Porque mirad que es una montaña que está aquí visible Y no veo ningún solo ore O sea ni un solo ore Así que pues si no Si de momento no hay ores Pues de momento no haré la serie Así que pues simplemente eso Pero esta es la nueva generación de mundo amplificado En serio Tienes que tener un ordenador potente O sea si el Minecraft normal te va a 30 FPS No pruebes esto Te lo digo yo Segunda parte de Snapshot 13W36A Y bueno a fecha de grabación de esto Ya se ha publicado la lista de cambios de la versión Así que ya se puede hacer una versión bastante O sea una review completa Y bueno deciros que en la primera parte me dejé un montón de cosas Tantas como para deciros que tengo que dividir esta review en dos partes más Y bueno esta es la segunda parte que va a tratar sobre los nuevos biomas Y aunque no voy a ir explorándolos todos para que los veáis Si que voy a enseñaros imágenes sobre nuevas cosas que han ido Así que bueno vamos a empezar El primer bioma es el cañón de Clay También llamado Mesa Y bueno como podéis imaginar y como habréis visto en algunos tweets últimos de Javi Dinnerbone Este bioma se compone de Clay endurecida de distintos colores simulando un desierto Y deciros sobre este bioma lo que pone en la wiki Que bueno lo he dicho que está hecho de varios tipos de Clay Y que están los arbustos muertos ya os he dicho simulando un desierto En concreto son 6 colores de Steined Clay La variedad que podéis ver en ese bioma Simplemente deciros eso no tiene más Simplemente son montañas de Clay como un desierto Pero esta vez con la Clay endurecida de esos colores El siguiente bioma es el bosque de madera roja por así decirlo También llamado Mega Taiga Y bueno os voy a decir las cosas características que tiene este bioma Y bueno la primera es que tiene árboles de tipo de nieve de 2x2 Es el bioma que contiene el tipo de bloque nuevo que hemos visto antes Uno que se llama Podzol Que solo se puede obtener con Shield Touch Tiene bloques de Dirt y no permite que se forme grass Y también deciros que ese tipo especial de Dirt que os estoy comentando Solo se puede obtener con el Gibe Y será la idea de la Dirt 2.1 Y también deciros que aparecen las setas Los arbustos muertos y las ferns Que son como esos mini pinos También aparecen ahí El siguiente bioma es un bioma técnico Que es el bioma que hemos estado viendo en la primera parte Que eran las montañas de piedra Y bueno como nos dice aquí que la piedra principal es la piedra normal La piedra cocinada Y no es completamente vertical El siguiente bioma es uno llamado Sabana Y bueno lo que nos dicen de especial aquí Es que tiene árboles curvos como si fueran acacia Que es un tipo de árbol Y aparte de eso os tengo que decir Según la foto que veo por aquí Que es como... Si como más o menos como... No se si conocéis el mod Tropicraft Pues es algo como tropical Ese bioma Y bueno la verdad es que también está bastante bien El siguiente bioma es el Roofed Forest Y bueno este bioma tiene... Según dice aquí Tiene... Tiene... Árboles y hojas muy densas Y es oscuro y peligroso Aunque sea de día También tiene las setas... Tiene setas gigantes naturales El siguiente bioma no nos lo... Los siguientes biomas no nos los detallan Pero bueno Nos están hablando de un... De un bosque entero de árboles birch Los... Los... Los blancos Nos están hablando de un... De un bioma entero que se especializa en flores Nos están hablando de un bioma de girasoles Y nos están hablando de una playa de piedra Todo esto lo veréis en las fotos si es que las hay Y si no pues simplemente pues no lo podréis ver Y bueno por último en este review os tengo que decir un par de cosas Primero la nueva clasificación de biomas Y segundo una cosita sobre los océanos La primera cosa es que han cambiado los océanos Y ahora son más pequeños de forma que ocupen menos parte del mundo Y lo siguiente y último de esta parte Es que han dividido los biomas en cuatro tipos Los fríos, los medios, los cálidos Y los que están cubiertos de nivel Y también como detalle final Os quería decir que a partir de ahora los biomas van a intentar ponerse al lado O sea van a intentar aparecer al lado de un bioma totalmente diferente Al que se genere por ejemplo Imaginemos que... Que se genera uno de estos un planes Pues al lado intentará generarse pues por ejemplo un bioma de hardened click Que no pega nada con este Pues eso me refiero Así que bueno esta ha sido la segunda parte de esta review Los biomas El motivo de que este review haya sido quizás un poco más corta Es debido a que me gustaría traeros todas las snapshots en el menor tiempo posible Y por eso la he dividido en dos partes más La siguiente parte durará más Yo os lo digo Y en la siguiente parte veremos cambios generales Veremos cambios en el juego En los bloques Y otros tipos de cambios variados Tercera parte del snapshot 13 de la 36a Y bueno en esta tercera parte voy a explicaros cambios generales Que no tienen que ver con ningún tema en concreto O que se me habían olvidado en algunas otras partes Así que bueno vamos a empezar Lo primero que os voy a decir sobre este snapshot Es un nuevo uso del pescado del pez globo Que os he enseñado en la primera parte Y es que con él se pueden hacer unas nuevas pociones de respiración bajo el agua Y bueno cogiendo una botella de agua Añándole primero nether wart Y luego el pez globo Podemos conseguir estas pociones de respiración bajo el agua Así que bueno vamos a probarlas Como veis me he puesto en survival para poder probar estas pociones Y ahora descubro porque el comer este pescado es tan poco útil También lo han hecho así para que te des cuenta y pienses Esto tiene que tener algún otro uso Así que pues bueno me la tomo Y como veis pues las burbujas aparecen pero no se gastan Como si fuera un casco de respiración Solo que esta vez es el efecto permanente Durante este efecto También deciros que esta poción es nueva En su ítem Pero en anteriores versiones como la 1.6 Ya estaba lo que sería el efecto oculto en Minecraft Prueba de ello es que me he tomado esta poción He salido de este mundo y me he metido en este mundo Con otra versión de Minecraft Con la 1.6.2 Y este efecto lo seguía teniendo La siguiente nueva es un nuevo bloque que aparece en un nuevo bioma Y bueno no se si habéis fijado cuando he hecho la presentación Pero estos bloques estaban así Sin la grass Y ahora siguen estando sin la grass Y eso es porque es un bloque especial de nuevos biomas Es una modificación de la dirt Que no permite que crezca la grass Por mucha grass que haya cerca de este bloque Nunca va a crecer Esto está hecho por uno de los biomas nuevos que han añadido Y bueno si lo cogemos con el click del ratón Nos va a dar un bloque de dirt normal Y la única manera de obtener este bloque es con el give Como veis aquí Este es el comando Y como veis tenemos la 3 barra 1 Sin embargo si lo hacemos así Nos la da la 3 barra 0 Lo siguiente que os voy a comentar es sobre la pesca Y bueno lo que os tengo que decir sobre esto Es que ahora podéis encontrar Hasta 15 ítems diferentes pescando Que son Bueno están divididos en tres categorías Que son Las voy a mirar Que son la basura Tesoros Y pescado En total son 15 ítems Los que podéis encontrar Los diferentes Y como ya he dicho Se clasifican en esas tres categorías Y son las cosas que os pueden tocar Pueden ser pues Eso es más Como la realidad Puede ser basura que la gente haya tirado Tesoros que se hayan quedado bajo el mar O pues el simple pescado Que ya todos estábamos viendo La siguiente una vez Respecto a los scoreboards Y como yo no entiendo de esto Pues tendréis que ver Vídeos de gente que entienda más de resto Ni estas cosas Pero simplemente os puedo comentar Que ahora hay más objetivos Que se pueden poner Como por ejemplo Al romper un bloque Cosas así Yo lo he estado probando Me lo han enseñado Igualmente no sé yo hacerlo O sea que no os lo puedo enseñar Pero bueno Simplemente eso Que básicamente Hay más funciones Que ya lo estuvieron tuiteando Y la gente que se veía de resto Pues le ha estado tuiteando A Dinerbomb Vamos Que le estaban haciendo palmas Con las orejas La siguiente novedad Es que ahora el comando Barra GIF Puede darnos objetos Con encantamientos personalizados Con nombres personalizados Con títulos abajo Como los que veíamos En algunos plugins O mapas de aventura En vez de tener que hacerlo Con MC Edit O plugins externos La verdad es que esto Pues es algo que la gente Iba a hacer igualmente O sea que está bien Que lo hayan añadido Siempre y cuando No sea dentro del juego Porque dentro del juego No me parecería bien Ya que sería modificarlo demasiado Y ahora cuando pongamos Barra Time Set Day El tiempo se seterá a 1000 Dado que este es el nuevo Tiempo de día Por así decirlo No sé por qué han hecho este cambio Pero eso es lo que nos especifican En la wiki Y supongo que Gracias a esta variación Pues ahora Si hacemos Time Set Time Set 18000 No debería ser de noche Pero como veis Pues esto sí que no lo han cambiado La siguiente novedad Es respecto a los Items Frames Como veis aquí Ahora los Items Frames Cuando cojamos un Item Frame Y le metamos un Item Cuando lo rompamos Primero se quitará el Item Y al siguiente golpe Ya se romperá el cuadro Esto es algo que en mi survival Me va a venir muy bien Para el sistema de tocadiscos Que hice Cada vez tenía que ir quitando el cuadro Y ahora simplemente Le daré un toque Quitaré el disco Lo usaré Y luego le volveré a dar un toque Y se volverá a poner Esto está bien Porque así no hay que quitar el cuadro Cada vez y volverlo a poner Y otra novedad Sobre los Items Frames Es que si le miramos Podremos ver Si el objeto que estamos poniendo Tiene un nombre personalizado Si nos acercamos Y lo miramos Podremos ver ahí El nombre del Item Esto está Hecho así Gracias a que El Minecraft Toma esto como una entidad Así que Pues está la verdad Bastante bien Porque podemos ahí tener Yo que sé Espada de la Victoria Y que nos lo ponga ahí Super épico Antes de pasar A la última novedad De toda esta Snapshot Que va a tratar Sobre los libros Quería comentaros Una cosa que me acaban De decir Y es que Lo que he dicho En la primera o segunda parte De un acuerdo De que los biomas Se intentarán generar Totalmente diferente Uno al lado del otro Es completamente al revés Que si por ejemplo Se genera Yo que sé Un plains Al lado como hasta ahora Se genera un pantano Que es más o menos Continuando con la dinámica Para hacer un cambio Suave de bioma Simplemente eso Ha sido un fallo Que he tenido Y por suerte Pues me lo han dicho Antes de que Randalizas esta tercera parte Bien Pasamos a las novedades Sobre los libros Y bueno Las dos novedades Que hay La primera es que Ahora cuando pongamos Título a un libro Aparecerá el título Ahí entre comillas Como veis ahí El libro en realidad Se llama Cosa morada Pero ha aparecido Entre comillas Ahora no os lo puedo demostrar Pero en serio Ha aparecido entre comillas Y bueno La otra novedad Es que ahora Los podemos duplicar Si tenemos pereza Y no tenemos creativo Pues simplemente Podemos irnos hasta aquí Poner nuestro libro Poner al lado Nuestro libro Sin escribir Y tener dos preciosos Cosa morada Así que bueno Esto es toda la snapshot Ahora si Lo he conseguido Hace Hace más o menos Cuatro horas Que ha salido la snapshot Y he conseguido Hacer las tres partes Y más o menos A la vez que las iba diciendo Pues ir subiéndolas Así que bueno Espero que sepáis agradecer Todo este trabajo Que me ha costado Hacer las cuatro Bueno las cuatro no Hacer las Las tres Las tres partes Y bueno lo he dicho Espero que os haya gustado Like favoritos Y hasta la próxima Adios